¿Tenemos en el aire ya la siguiente entrevistada, Alejandro? Efectivamente, la tenemos en el aire. Te quería decir solamente que no nos olvidemos que también hubo algunos grupos civiles, ¿no? Que ya en los años 30 salían a cazar obreros, militantes, y bueno, son los mismos nietos de ellos, son los que usufructuraron los golpes de Estado, hijos y nietos. Así que hay muchos civiles, y hay gente implicada, y hay amenazas que hoy en día se transforman en bolsas mortuarias. Y la tenemos a Lorena Pocoy, legisladora de la ciudad, aquí presente. Hola, Lorena. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Hablamos con la legisladora porteña, por el frente de todos, Lorena Pocoy. Una gran alegría, lamentablemente, en la circunstancia que tenemos que convocar, es por estos hechos tan dolorosos que se intentan revivir. En el local de Voto, Unidos y Organizados, arrojaron hace unas horas, menos de 24 horas, una bolsa mortuoria, simbólicamente para dar un mensaje mafioso. Sí, bueno, así es. Han hecho lamentables, que por supuesto ya repudiamos, que hicimos una denuncia penal, hicimos una denuncia a través de todos los medios, y contamos con una solidaridad infinita de organizaciones políticas, realmente del frente de todos, de todo su conjunto, pero también de sindicatos, de grupos de derechos humanos, de ECTU, de organizaciones barriales. Y nosotros, ante estas circunstancias, sí hay algo para celebrar, que es la madurez del pueblo argentino a tantos años de recuperación de la democracia, y que estas minorías que no paran, que intentan desestabilizar todo el tiempo la democracia, que intentan desestabilizar un gobierno electo a través de las urnas por el pueblo, no dejan de ser minorías, intensas por supuesto, completamente descelebradas, con dirigentes políticos, que muchos ocupan cargos institucionales, y que lamentablemente no han salido a repudiar estos hechos, como lo dije ayer en muchos medios, y lo vuelvo a repetir, el que caza, otorga. Seguimos esperando de la oposición un gesto civilizado, de comprender las reglas del juego, de la democracia, que implica el respeto por los proyectos políticos, de país, de nación, de ciudad, de cada uno un parma, y que fueron compaginados en las urnas por el pueblo. Así como nosotros respetamos en la ciudad de Buenos Aires, la gestión de la reta, y la confrontamos en términos democráticos, a través de debates legislativos, de denuncias, de pedidos de informes, de las ideas, pero no de esta manera. De esta manera nos preocupa lo peor de la historia argentina. Simbólicamente están... Lorena, sí. Sí, vos decías recién, hay responsables políticos. Hace unos años tuvimos que asistir al espectáculo muy feo, de ver una orca o varias orcas con funcionarios de ese momento, y hoy existen responsables políticos que también están comuniendo estas cosas. ¿Vos crees que esto se puede transformar en una responsabilidad penal por la que pueda responder? Ya, desconozco, eso le tendrá que determinar la justicia. Sí, yo lo único que digo es que si una parte de la convocatoria de alguna movilización a Plaza de Mayo, donde sucede este tipo de intervención vinculada a la muerte, a un mensaje de muerte, colgando bolsas mortuolas a la regla de Plaza de la Casa Rosada, y no sale repudiarlo, a diferencia de algo. Es decir, algo, el que calla otorga. Es decir, a Patricia Ulrich y compañía, si no lo repudian, es porque son parte. Que la justicia determine si estos jóvenes republicanos, libertarios, pero como ya lo han llamado, que se parecen más a los jóvenes de la más llamada revolución libertadora que a cualquier república hubiera libertad, pero cualquier dirigente que haya estado presente en esa movilización y no salga a repudiar esto, y bueno, es parte de la complicidad y del silencio. Por eso... El silencio, sí. Sí lamentamos que la oposición nacional tenga tan pocos valores y respeto por la democracia, porque ese tipo de cuestiones cruzan una línea. Y es un momento donde el mundo está luchando entre la vida y la muerte para combatir una pandemia. Y que Argentina está luchando también para salir adelante de una crisis económica, que muchos de ellos mismos son quienes endeudaron al país y que nos dejaron en la ruina, sobre las cuales hoy estamos volviendo a reconstruir la patria con mayor esfuerzo de Alberto y Cristina, y de un conjunto de la Argentina, sobre todo del pueblo que todos los días trabaja, labura, y tiene que padecer los precios de la carne y lo difícil que cuesta llegar a fin de mes. La verdad es que es una irresponsabilidad muy grande. Esos dirigentes de la oposición debían estar sentados en una mesa de diálogo, que creó el presidente, que para eso está, que es el Consejo Político y Social, y aportar ideas e intentar ser parte de la absolución, y no del problema. Y no del problema. Y sé que no son todos los mismos. Sé que no todos son la extrema derecha. Sé que no todos tienen este nivel de locura en la cabeza. Y sé que no todos representan la muerte como paradigma. Lo que también sé es que el nivel de cobardía de la oposición, de no sería diferenciarse uno de otro, habla de desmadurez política en términos del proceso democrático, y de que no está en la altura de las circunstancias históricas de poder entender los valores más básicos sobre los cuales cualquiera fuerza política, con cualquier idea, debe constituirse a tantos años. Y reitero que desde el 83 a esta parte hemos pasado muchas cosas y nos ha costado mucho que esta democracia no sea frágil, esta democracia no dependa de un hilo de órdenes militares, hemos bajado el cuadro de Videla, que no solo ha sido un símbolo, sino que ha sido terminar con esa presión eterna del Partido Militario de la Argentina y hemos puesto las cosas en su lugar. Entonces me parece que estas cosas no se pueden neutralizar. Yo estuve en San Blas y Segurola, en la unidad básica donde ayer sucedió esto, y sí puedo compartir con ustedes y con todos los oyentes un poco de alegría al medio de esta cultura de la muerte que intentan instalar, que es que había más compañeros y compañeras que nunca en la grulla popular, trabajando, atentiendo a gente en situación de calle, doblegando el esfuerzo, porque la forma de la militancia y de este gobierno de responder a esos ataques es con más organización, más confidencia, más amor, más comprensión de que la parte es el otro y no engancharnos en este nivel de locura. Así que estuvimos ahí, fuimos todos los referentes de las distintas comunas, del Estadio Unido y se organizaron a federalizarse, contamos también con madres en lucha, las representan, son las madres, cuyas hijos han sido víctimas de la vía institucional, hemos recibido cartas y comunicados de diferentes organizaciones humanas, sindicatos, derechos humanos, porque finalmente los víctimas no somos nosotros, ni los compañeros de la básica. Esa bolsa se la tiraron al garza, a Cristina, al conjunto del pueblo argentino. Es una bolsa que recuerda que hay una minoría que está en acecho de intentar desestabilizar este proyecto de país y este proyecto de nación, que no es nada más ni nada menos que un proyecto que intenta que todos y todas tengamos el derecho a estar civiles. Lorena, estaba reflexionando sobre lo que vos comentás y señalando muy bien que se trata de una minoría que me da la sensación que no representa en absoluto el sentimiento del pueblo argentino, de los argentinos y las argentinas, que queremos vivir una vida digna y con esperanza y que esto está desfasado de época y también debemos recordar esto sucede a pocos días de que en Plaza de Mayo han arrojado frente a la puerta de la Casa de Gobierno también unas bolsas mortuorias con nombres de personalidades como Estela Carlotto y de organizaciones como La Cámpora y otras... Bueno, el hijo de Moyano. No quiero hacer los nombres porque no vale la pena porque me parece que es sumar, ¿no? Pero ese mismo sector político está aislándose porque, si... Te pregunto si compartís esta idea, creo que no son reflejo de lo que piensa y el sentimiento de la mayoría popular. Y mira, la mayoría popular tiene un mecanismo para expresar su contento, su descontente y su voluntad, que es las urnas y la democracia, ¿no? Que está para eso y todos los mecanismos participativos. No es un mecanismo participativo colgar bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo y mucho menos tirarlas o dejarlas en las veredas de unidades básicas. Así que, digo, el pueblo argentino tiene este año un proceso eleccionario para poder expresar su voluntad, su descontento y aquellos que nos toca tener algún nivel de responsabilidad en la dirigencia política argentina que tenemos que tener la lectura correcta para poder interpretar de la mejor forma el sentir, el pensar y las necesidades de nuestro pueblo. Para eso trabajamos y aquellos grupos que crean que se le gana la voluntad popular con estos actos ilícitos que, vuelvo a repetir, nos recuerdan lo peor de la historia argentina porque ya no importa, digamos, los nombres y apellidos sí importan, pero quiero decir que ya hubo otros que representaron los mismos intereses de la muerte en periodos anteriores. Cada etapa tiene su juventud, tiene su militancia, tiene sus liderazgos que intentan construir un proyecto de país para todos y todas y también tienen sus grupos minoritarios, reaccionarios, de derecha que son capaces de pintar vivo al cáncer en la época de Vita, los jóvenes de la revolución mal llamada libertadora o tantos otros. Bueno, ahora nos tocan este grupo de energúmenos como lo llamó el presidente a quien le agradezco su solidaridad y que nunca le suelta la mano a la militancia y a las organizaciones populares, es igual que la vicepresidenta, que nos cuidan, que nos ayudan, que nos orientan, y que ayer también se han ido a denunciar y a visibilizar esta atrocidad que, les repito, tocó en esta unidad básica, pero también hemos sufrido atentados en otras unidades básicas de organizaciones hermanas con otras metodologías y, bueno, son grupos minoritarios desde ya, son grupos que la justicia tiene que actuar rápidamente, pero vuelvo a repetir, la clave es que la dirigencia política en este caso de la oposición tenga la dignidad, la lucidez y el coraje de la democracia y salir también a denunciar estos atropellos a la estabilidad que todos los argentinos y argentinas nos merecemos. Muchas gracias, Lorena, la verdad que es un gusto escucharte, te hacemos llegar a un abrazo solidario con afecto de compañeres y, bueno, hay mucha fuerza a todos los compañeros allá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y por ayudar a que se difundan estos hechos y, como dijimos, para eso estamos. como dijimos hoy en la unidad básica con todos los compañeros y compañeras, volver a repetir una y mil veces que cuando decimos nunca más es nunca más. Efectivamente. Te agradecemos, te agradecemos por este contacto, Lorena Pocoy y tenés este espacio disponible para todas las veces que lo desees. Estamos a disposición, compañera. Hasta luego. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo.